buenos días buenas tardes mira aquí estamos un día más esta es la vista que tenemos es un gran barranco aquí vivía gente antes ahí nos vamos a bajar hay un grupo ahí allá abajo aquí sí se va a hacer piernas de regreso aquí 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 si era una casota con esta vista, que bonito, como lo hacían antes, aún existe hasta hoy día, el barro este. El barro, el barro, el barro, el barro, el barro. El barro, el barro, el barro, el barro. El barro, el barro. El barro, el barro. El barro, el barro. Aquí era una ciudad, mira, hay bastantes cuartos o bastante casita. Aquí se podía comunicar con otro lado. Mira, aquí ya no deja entrar. Así era, mira, cuando estaba todo completo. Oh, qué bonito. Yo espero que ellos se vayan, ¿ok? Con esta vista que tenían, mire. Yo, 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 yo. Aquí dice, mira, aquí dice cómo los soldados destruyeron esto, mira. 1800, mira, 1800. Por aquí ya no hay paredes. Mira esa piedra que está allá arriba. Ahí está. Ahí está. Así florece este, mira. Está casi muerto. Pero va a florecer. Está de acuerdo al viento aquí. Así vivía los Zuni. No. 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 No.